Los iniciales deberían ser eternos, empecemos Y hola a todos, bienvenidos a mi canal de un episodio de más de Pokémon GO El día de hoy vamos a hablar de los Community Days, pero de una manera un poco diferente a lo que lo hemos hecho hasta ahora Tengo que decir porque hasta ahora generalmente lo que abordamos es, ok, qué podría llegar, qué cosas especular De ahí no aquí, de ahí no allá, iniciales aquí, iniciales allá, entre otras cosas en medio, lead weeks y cosas por el estilo, digo, lo regular Por ahora no me voy a poner a especular nuevamente sobre lo que esté por venir el próximo mes Y los próximos meses por la temporada que sigue porque no la han anunciado Cuando ya la anuncien y estemos metiéndonos en la temporada, podemos hablar un poco más a fondo de ello Pero por ahora no tiene sentido hablar de eso todavía o de nuevo por ahora, por ahora Tal vez de pronto de los classics hablaremos en un par de semanas o lo que sea, pero en fin Lo que sí es interesante, lo que es curioso, lo que ustedes han observado, estoy seguro, en algún momento con los Community Days Es que se definen por ciertos Pokés particulares, como que hay un ritmo alrededor del año que de pronto lo asientan ciertos Pokés Cuando son unos debuts del todo, cuando son iniciales, cuando son pseudo legendarios, cuando son muy solicitados Por ejemplo, debuts del todo, cosas como Fletchling el año pasado o Beware este año Cuando son muy solicitados, Sphil este año o Porygon o Raihorn en el pasado, Rals también en el pasado Y pseudo legendarios no tengo que explicarles cuándo, pero bueno, Gible, Larvitar, Dartini, Tyranitar, Metacross, etc Creo que repetí alguna cosa ahí en medio, pero no sé, en fin, el punto Ustedes tienen la idea de pseudo legendarios En el futuro Deino, y aunque no es pseudo legendario o no son pseudo legendarios en el futuro Axiu, Senovat y Larvesta podría verlos en el futuro futuro Pero echando a futuro, ellos tienen como el mismo tipo de hype de un pseudo legendario En términos de hype específicamente Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ellos realmente Si ustedes se fijan, los iniciales obviamente no son eternos Más porque los iniciales son solamente 3 especies o 3 líneas evolutivas de cada generación De cada una de las generaciones Y ya vamos por la quinta Dígase, nos quedan sexta, séptima, octava y novena sale este año Técnicamente, así que son 4 generaciones extra Pero hay una generación, entre comillas, que tiene iniciales diferentes Entre comillas, que son los que podrían cambiar todo esto No solo para este momento y para cuando sea que salgan eventualmente Pero específicamente para el futuro Porque si siguen habiendo más juegos del estilo de Pokémon Legends Esto podría traer más familias de iniciales Que técnicamente nada más sean formas alternativas de otras cosas Que si bien no son diferentes del todo Nos dan más espacio, más aire para poder tener más iniciales Más años con que tengan estas divisiones de los iniciales, etc No estoy hablando aquí de ningún patrón No estoy hablando aquí de que estos vayan a venir en X momento, en Y momento No, pero sí estoy hablando aquí de la importancia que van a tener Rowlet, Oshawott y Cyndaquil Y bueno, para quien no sepa, Rowlet, Oshawott y Cyndaquil Tienen evoluciones respectivas diferentes finales en Hisui Aunque no son Pokémon diferentes, dígase como tal Dígase es Deziduay de Hisui Typhlosion de Hisui y Samurott de Hisui Son tres formas diferentes de sus respectivos iniciales finales Y eso es donde viene el interés de todo esto Porque si bien es cierto, ya tuvimos un Community de Oshawott del año pasado O un Community de Cyndaquil en 2019 Y eventualmente tendremos un Community de Rowlet regular En 2023, espero, no sé En algún momento La realidad es que pueden perfectamente ver un segundo Community de estos tres Pokés Y que sea mucho más interesante que a que sea un Charizard 2 o 3.0 Saben a lo que me refiero Pero lo que sí es que digo Es más interesante si de pronto nos dicen Ok, pero en ese segundo Community de Oshawott Van a poder evolucionar a Samurott Pero al de Hisui No al regular Cosas por el estilo Ahora, ¿Cómo producirlo en términos de balance? Porque hacer que un Pokémon solo evolucione durante un Community Day Es un poco complicado Por el hecho de que habrá gente que no lo pueda jugar Habrá gente que no lo pueda aprovechar Y habrá gente que llegue tarde Y no lo pueda tener la oportunidad Así que ahí es donde entran las dos oportunidades claves Número uno Obviamente en el Community como tal O de pronto decir Durante toda la semana del Community Day Van a poder seguirlo evolucionando Pero solo durante el día del Community Day Tienen el movimiento especial Lo que es otra posibilidad No lo hallaría mal personalmente Este... Y además En el futuro más eventos Que los involucren con evoluciones especiales Como por ejemplo Y de hecho ya hace poco tuvimos esta circunstancia Executor Executor de Alola Nunca la hemos podido evolucionar directamente Desde un Executor dentro de Pokémon GO Porque solo en Alola Puede evolucionar Alola Fuck it Todo eso se fue al carajo Así que es mentira Y bueno, no mentira Pero no hay una imposibilidad de lore O de cosas de trasfondo biológico Lo que sea Nada Simplemente es que decidan Que se puede o no se puede Y ya Así que si Executor de Alola No estando en Alola Evolucionó a... Perdón Executor de Alola No estando en Alola Perfectamente Puedo ver a Deciduai de Hisui Ese amor de Hisui Y es amor de Hisui Volucionando Simplemente con alguna excusa De Niantic De un evento Y listo Sin tener que ponerse A complicarse la vida Así que Esa excusa Fuera de aquí No, no, no Ahora la siguiente pregunta Que va a surgir Más allá de Ok, sí Podría haber sucedido Y sí Esto nos daría Otro set entero De iniciales Que puede tener En algún año En el futuro Yo diría Uno o dos años En el futuro Y que ese sea El que agarre ese espacio Y le da chance A los iniciales regulares ¿Saben? Todo ese tipo de rollos Lo podría dar Al 33 mil por ciento Sin ningún problema Lo que sí les diría Es que Ok Pero qué tan buenos son Qué tan interesantes son Con Paran Community Day Y para eso está El Johnny de Hisui Porque ya antes hice un video Sobre ese tema Así que vamos a ver Cómo son Typeflotion Deciduai Y Samorot Veamos Deciduai de Hisui Y Maxea en 3275 En Pokémon GO En comparación A su forma regular Ya que no está en Pokémon GO Si les tengo que decir Que Maxea en 3137 La normal Así que es un poquito Más elevado Pero por qué Deciduai tiene De Hisui Tiene un ataque Base de 213 Lo que su forma regular De Alola Tiene 210 Ligeramente más Una defensa de 174 La forma de Alola Tiene 179 Un poquito más En este caso Ahora para el lado de Alola Y finalmente La estamina Es 204 Que la estamina De la forma de Alola Es 186 La verdad es que aquí Es donde estamos ganando Así que tenemos Básicamente la misma resistencia En términos de la defensa Y el mismo daño Que vamos a producir Pero una es también Un poco mayor Así que tiene un mayor bulk Que la forma de Alola Sin mencionar Que es tipo planta lucha Lo que también Eso cambia cosas Ahora vamos con Typeflotion de Hisui Que Maxea en 3385 Como 100 puntos más 120 puntos más Que su forma regular Lo que no está nada mal Un ataque base 238 Notoriamente más Que es la otra forma Que es 223 Lo regular Defensa de 172 Virtualmente idéntica Solo es un puntito menos Que el regular Que es 173 Así que yo diría Que es idéntico Realmente es ínfimo Lo que cambia Y una estamina De 177 Contra una estamina De 186 Un poquito menos Pero lo que el mayor Cambio es Es el ataque Y lo más interesante Además porque esto Produce cosas curiosas En términos de nivel Potenciales de IVs Y demás para el futuro En Pokémon GO Ahora algo importante De Typeflotion Por si ustedes no lo sabían Es que es tipo Fuego fantasma Cayó la noche Y con esto llega El poder siniestro De Samurai De Hisui Que Maxea en 3167 De PC En Pokémon GO Dándonos un poke Que a ver Se Maxea muy parecido Al otro Que es 3194 De ataque base 218 Versus 212 Virtualmente idéntico Nuevamente Un poquito más elevado Para el Samurai de Hisui Luego tenemos 152 de defensa Versus 157 Nuevamente Casi idéntico En este caso Un poquito más elevado Para el Samurai regular Así que No hay tanta diferencia Entre estos dos Ahora Estamina 207 Contra Estamina 216 Aquí hay una poquito Mayor diferencia Y eso es lo que produce Que hay un poquito más de PC En la forma Regular de Samurai Pero aquí es donde está La situación Que de verdad cambia Samurai de Hisui Es tipo agua siniestro Es como Como Greninja Básicamente Hay que decir que Si quieren ver el video entero De eso Estará al final De este episodio Marcado Para que ustedes puedan ir A ver el episodio Que se llama Guarda tu Cyndaquil Oshawott y Rowlet Hablando un poco Del tema Respectivamente Ahora Lo que yo digo Con todo esto Y lo quiero proponer Con este tema Es el hecho de que Está bien Para estos tres Específicamente Y puedo ver Que hay un segundo Community de estos tres Con la evolución de Hisui Siendo la central Digamos La importante del evento Pero lo que más me interesa Sobre esto Y la razón por la que Creo que este tipo de cosas Podrían Comillas la palabra Salvar Comities Porque no hay que salvarlo Realmente ¿Me entiendes mi punto? Como mantener Hypes grandes Y demás en el futuro Porque Digo Legends Legends Le fue bastante bien Y podría ver Que hay otro Legends O algo parecido En el futuro Y que hayan iniciales Que sean retomados O agregados O cambiados O ajustados O cosas por el estilo Hacia futuro ¿Saben? De pronto podría haber Una región En la que agarren Pokémon Que tal vez no son Iniciales de normal Y sean iniciales En ese sitio Y tengan alguna evolución Diferente Y les convierte En su propio Seed ¿Saben? Eso podría suceder Perfectamente Y eso podría darnos Otro set de iniciales Que tener dentro de Go Y marcar Esos ritmos Que hay dentro del año En el Community Days Reitero que no hablo De patrones como tal Pero hablo en sí Como en general Del hype Del tren del hype General De los Community Days Alrededor del año Pero sí Eso es lo que tengo que agregar Y decir en este momento Creo que esto es algo Fuertemente que Niantic Tiene que hacer Eventualmente Sea pronto Sea tarde Lo que sea Pero creo yo Que es una manera Muy viable De básicamente Sacarse otro set De iniciales de la nada Con estos ahora Y con lo que sea Que esté por venir En el futuro Porque digo En la actualidad Tenemos sexta generación Hipotéticamente En 2022 Todavía no se sabe Y bajo esa hipótesis Séptima generación 2023 Octava generación 2024 Y novena generación En teoría 2025 Ya habrían pasado Tres años De esta Nueva generación Por lo que ya estaríamos Pensando potencialmente En una décima generación Que salga para ese momento O porque ya haya salido Para ese momento Para los que no saben Más o menos Tres años Es lo que se toma Dos o tres años Es lo que se toma Entre generaciones Así que podría ver Perfectamente Que haya otra generación Apareciendo Para ese punto Pero también podría ver Que haya uno o dos Legends de pronto Ahí en medio O un Legends Y otra cosa Que no sepamos Que existe Que también tenga Un acercamiento similar Hacia una región Del pasado Lo que sea Cosas por el estilo Y tal O de pronto Regiones o cosas más pequeñas Es algo que también Es una posibilidad Hacia el futuro No todo tiene que ser La mega región Cosa gigante Podría ser algo más Contenido Como los juegos De Game Keep Por ejemplo Y que eso se tome Más en cuenta Más principalmente Entre otras posibilidades Solo quiero tirar Como la bolita a rodar Que le lleguen allá Y que diga Oh Hagamos un community De los tres iniciales De Hisui Para hacernos algo de tiempo Pero bueno Eso es todo por ahora ¿Qué les ha parecido a ustedes? Pónganlo abajo en los comentarios Si gustó Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Y nos vemos En el próximo episodio De Hisui Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!